El Espíritu Santo Bien ¿Sabes? La hija de Tete se ha sacado la diplomatura en asistente social Eso está muy bien Sí Ahora se colocan muy bien Y ganan muchísimo dinero Y además están solicitadísimas Y ayudan a los demás Yo también ayudan a los demás El sábado vienen a cenar Rosa y Ló Con su hijo Alberto ¿Te acuerdas? Ese chico tan majo que ahora es abogado del Estado Mamá ¿Me estás queriendo decir algo? Yo no es que tenga nada en contra de lo que haces Pero es que esa vida de cómica en la que andas metida Pues no tiene ningún futuro Mamá, yo no soy ninguna cómica como tú dices No actúo ni interpreto Tampoco voy de pueblo a un pueblo con una pandereta y una cabra Doblo voces, eso es todo Al fin y al cabo es una facultad innata Y como el pan, si se tira Se desprecia a quien nos lo da ¿O no? Supongo Hoy en el grupo de catequesis hemos estado repasando la vida de algunas santas ¿Y qué? ¿Has inspirador? Ay hija, qué alisquilla eres Pues resulta que Santa Bárbara murió decapitada por su padre Lo de la película es bastante masoso Y Catalina de Alejandría fue abandonada, alimentada por una paloma Y después fue ajusticiada en una rueda de entrada Mira, eso anima más Hija Pues no es animarte lo que pretendo Es hacerte recapacitar ¿Qué quieres? ¿Que vaya al trabajo con una rueda dentada? ¿O me ponga un cinturón de castidad? Así mientras me protege me hace moratones en señal de arrepentimiento Mira, casi que prefiero que me des el teléfono del hijo de los Aguiló No será tan siniestro, supongo Maripaz, hija, sí Es que eso que haces no tiene ninguna categoría Ponerle voz a un muñeco de trapo para un programa infantil Buenos días Hola, buenos días ¿Qué tal, princesa? ¿Qué toca hoy? Hoy haces de Blancanieves No está mal No habla demasiado, pero no veas el revuelo que organiza Blancanieves, no me digas más Se la tiran los siete nanitos Hasta el gruñón Venga, mujer, alegra esa cara Si total van a ser tres o cuatro más Nos pagarán bien y en negro Cuando tengamos lo suficiente podremos doblar lo que queramos Sí, ya bueno En fin, a ver qué vos te parece Al campo a trabajar Al campo a trabajar Joder, Maripaz Javi Digo, caramba, Maripaz La segunda ha estado cojonuda Pero ponle acento húngaro, que está de moda Hija, ¿se te ha comido el rongo a un gato? ¿Te acuerdas de la tía Clara? Sí, creo que sí Tu tía Clara nunca fue monja Y menos de clausura Tu tía Clara eras como tú Viva, despierta Se fue a Roma Dejó de estudiar con las monjas aquí en España Y realizó lo que quiso hacer toda su vida Dejó a ser cantante de ópera La tía Clara, cantante de ópera ¿Pero cómo que cantante de ópera? ¿Y qué pasó? ¿La has vuelto a ver? ¿La has vuelto a España? ¿La has vuelto a España? Después de eso, nunca más volví a saber de ella Escribí mil cartas, pero no me contestó a ninguna Lo único que pude averiguar años más tarde Es que había muerto, misteriosamente Padre, hoy ha sido un día extraño para mí Soy consciente que he de superar todas las pruebas a las que me sometes Y eres bueno conmigo Ahora comprendo cuál es mi fin Y que algún día lograré doblar las películas que me apasionan Padre, gracias por poner en mi camino a tía Clara Y iluminarlo de esa manera Por otra parte, me preocupa mamá En fin, relájale si puedes Y a mí cúrame de este malestar físico que me deja agotada Nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Buenos días ¿Qué tal, princesa? Tengo una buena noticia y una mala La buena es que con el doblaje de hoy nos pagarán cuatro veces más La mala... Bueno, que tienes que hacer todas las voces Los demás se han largado, están de huelga, creo A ver, dime en qué consiste Bien, tienes que ponerle voz a quince chicas Es la última escena, la cumbre, ¿sabes? Nada de diálogos Se acaban de licenciar en medicina y ahora lo quieren celebrar todas en su colegio mayor Tampoco para tanto, ya verás Hacemos un ensayo general y luego vamos grabando en cada pista, si te parece Me parece ¿Hacemos con todo este tiempo? Unos veinticinco minutos Dios te salve María y en aires de gracia, señores, por lo tanto, ya verás Bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María y en aires de gracia, señores, contigo Bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María y en aires de gracia, señores, contigo Bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María y en aires de gracia, señores, contigo Bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María y en aires de gracia, señores, contigo Bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María y en aires de gracia, señores, contigo